Ese movimiento es un invento de las casas de encuestas. Y lo digo en estos términos porque si las casas de encuestas no preven cosas próximas a la realidad, son científicas. Entonces son augures, son gente que quiere influir en el voto, o son malos científicos. Así que no había tal movimiento. Mira, el problema que ha tenido el PP, yo no, claro que veo cosas criticables en Vox, pero me parece que cuando el error garrafal es de uno de los dos sujetos que no está en el sanchismo, atribuirse, o sea, centrarse mucho en los defectos de otro, yo no sé, lo diré rápido. Yo nunca más votaré al PP en mi vida. Entonces, lógicamente tengo que votar a Vox. Yo soy más liberal que el votante medio de Vox. Y que yo, por ejemplo, respondo a una cuestión. ¿Quién le plantea cara a los nacionalistas? Y veo un partido. Pues ese es el que voto porque pues soy catalán. Luego me dicen, no, es que aquel es más liberal que el otro. Si yo de momento, ¿quién le plantea cara a los nacionalistas que son la gran amenaza del sistema? O sea, hay muchos criterios para votar. Y donde hay un error garrafal es en el PP, porque el PP no entiende el país en el que vive. El PP cree que va a obtener mayoría absoluta, que ahora se iba a acercar mucho y que luego ya sería. Mira, el PSOE no saca una mayoría absoluta desde hace casi 40 años. Y el PP sacó en el 2011 la mayoría absoluta con Rajoy, que aleccionó a los que no lo sabían.